Buenos días, en primer lugar agradecer a la Subsecretaría de Cultura por el apoyo y condicionar la verdad que ceder este espacio es importante para nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, yo represento a AGIACAC, Asociación Nóptica de Estudios Antropológicos, es una asociación cultural que va a dar una conferencia pública el día 6 de octubre en la Sala de la Cultura a las 20 y 30 horas. La conferencia o la disertación será con los temas previstos, que son el planeta Tierra y las siete razas, el Atlántida y el continente perdido y el autoconocimiento, la clave máxima para la humanidad. AGIACACAC es una institución que no persigue fines de lucro de ningún tipo y tiene como objetivo impartir un conocimiento que en realidad es exquisito en símbolos y signos, que si nosotros buscamos lo podemos encontrar en las grandes civilizaciones antiguas y culturas que existieron a lo largo de la historia de la humanidad, enriquecidas con los conglomerados indígenas, que nos plegaron una sabiduría extraordinaria. Bueno, sobre algunos temas de este tipo vamos a tratar el día viernes en la Sala de la Cultura a las 20 y 30 y esto daría lugar a la apertura de un ciclo de conferencias que se estaría dictando ahí mismo en la Sala de la Cultura los días miércoles y viernes de 21 a 22. El ciclo de conferencias trataría sobre temas muy importantes, muy lindos, que hacen a nivel cultural de la persona, ¿sí? Entre los temas a tocar podemos citar, por ejemplo, el mundo de las relaciones, algunas leyes que rigen al hombre como ser humano, ¿sí? Son 48 las leyes que nos rigen a nosotros como seres humanos. Vamos a ver algunas, por supuesto, porque todas serían imposibles, digamos, desarrollar, pero, bueno, algunas leyes como, por ejemplo, la ley de evolución y evolución, que es la misma ley que, digamos, nos legó este gran personaje que todos conocemos, ¿sí? Gran maestro que fue Pitágoras, ¿sí? En su mente psicosis. Y ese gran maestro Krishna también, que existió, ¿sí? En lo que es la historia del planeta Tierra y nos legó también lo que es la transmigración de las almas. Es la misma ley de evolución y evolución, ¿sí? Sobre estos temas, vamos a tratar también algunos temas como calentamiento global, cambios climáticos y relacionado a lo que es el autoconocimiento, que es la clave máxima de la humanidad. Es un tema muy interesante porque va a haber unas conferencias sobre psicología que se hace un conmugio entre la psicología contemporánea, oficial, con la psicología oculta del hombre. Inclusive los mismos psicólogos tuvieron resultados extraordinarios al combinar esas dos psicologías, porque se enseñan técnicas y herramientas donde la persona puede llegar a un autoconocimiento, ¿sí? Que es muy importante conocer cómo estamos, cómo es la estructura interna nuestra, ¿sí? En la psicología y poder despojarnos de muchos elementos que nosotros tenemos, que podríamos denominarlos como valores negativos y que nos hacen la vida un poquito más difícil. Por eso el objetivo de este conocimiento, entre otras cosas, es lograr la transformación del ser humano en todas las áreas, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel filosófico, a nivel anímico, y por qué no decirlo también, a nivel espiritual. Entonces,